pero si que amigas, esto es el dios que dios te bendecir que dios te bendecir a manera que hay proyectos de que se le porque si tu no vas a hacer proyectos y no vas a hacer proyectos o no vas a hacer proyectos o no vas a hacer proyectos que más proyectos que necesitan si no van a hacer proyectos no van a priorizar el que se le va a hacer entonces Entonces, yo les voy a dar un poco de paciencia. Luego, yo les voy a compartir con ustedes una ocasión. Que sin duda, les voy a buscar información. Y yo les voy a dar un poco de información. Pero Mateos es el dios. La información temprano es que Hay siete o ocho de los mismos paisanos, y los pasaneros, y los pasaneros, y los pasaneros, y los pasaneros. Pero después que se hagan verificación, los pasaneros. Entonces, Mateos es el dios, que se hagan para el dinamismo. Pero, recordemos, en San Marcos, y la familia, la familia casi completa, y la familia, y los pasaneros, y los pasaneros. Si es para la televisión, es triste. Pero Mateos es el dios, que Dios se encuentra en cuenta. Tenemos que estar muy agradecidos con dios. Y que no hay nada, porque si hay más, que no hay nada, pero hay más que no hay nada. Y que no hay nada, porque Dios es tan bueno que no hay nada, y que no hay nada, y que no hay nada. Entonces, directive. Eso es el dios. Que se le maten hambre. Se le maten a miami. Pero no hay nada. Cuando el dios es el dios es el dios, sólo se le maten a miami. Lo que nos da. No hay nada, para que no hay nada. Para que no hay nada. Si, cuando el dios es el dios es el dios, que no hay nada. a cambiar más de un proyecto, de un programa, y además, que hagan más los programas de acelerar. Primero Dios en su momento con beneficio, pero sin paciencia, ¿verdad? Entonces, Dios te bendecirá, y después, pues, hagan más los programas de acelerar. Y, pues, en Japón, hagan más celebrar, hagan más los proyectos.